En los próximos meses vamos a asistir a la publicación de numerosos estudios que evalúan empaglifocina en diferentes escenarios cardiovasculares. Concretamente en insuficiencia cardíaca próximamente se publicarán los resultados de dos grandes ensayos clínicos donde se evalúan endpoints clínicos duros en pacientes tanto con disfunción sistólica como con fracción de eyección preservada. El Empower Reduce, este es un ensayo clínico donde se pretende evaluar la superioridad de empaglifocina frente a placebo con respecto a muerte cardiovascular y o ingreso por insuficiencia cardíaca a largo plazo. Se incluyen pacientes con fracción de eyección menor del 40% en situación de estabilidad clínica sean diabéticos o no. Por otro lado el Empower Preserved evaluará la misma hipótesis si empaglifocina es superior frente a placebo con respecto al mismo criterio de valoración principal y en este caso se incluirán pacientes con fracción de eyección mayor de 40% que tengan obviamente cardiopatía estructural y del mismo modo sean diabéticos o no. Este es el diseño del Empower Reduce que es el que más próximamente aparecerá. En este momento se han incluido 3.730 pacientes y el estudio finalizará por completo el 20 de julio del 2020 y se esperan muy próximamente este otoño los resultados que aparezcan y esperemos sean satisfactorios. Así pues esperamos que a final de año podamos estar cambiando lo que es la pirámide terapéutica del paciente con disfunción sistólica. Podemos estar hablando de que este tipo de sujetos en situación estable deberían ser tratados con sacutil-balsartán, beta-bloqueantes, anti-aldosterónicos y ISGLT2 concretamente en paglifocina sean diabéticos o no. Gracias. Gracias. Gracias.